Al crearse el Hospital Paquito González Cueto en 1965, se hacía realidad un viejo sueño de los cienfuegueros. Desde entonces, la única institución pediátrica del territorio se ha convertido en un verdadero guardián de la salud de los pequeños. Hoy, este colectivo celebra sus 55 cumpleaños de una manera diferente, pues la COVID-19 cambió sus rutinas diarias. Ahora, adoptan con rigor medidas de bioseguridad y protección en el cuerpo de guardia para evitar el contagio del coronavirus y sus 19 servicios asistenciales se han reorientado hacia la atención primaria en aras de cumplir con el distanciamiento social. Eso nos permite restaurar y mantener un grupo de salas y servicios de forma general que no hubiéramos tenido la cobertura si hubiéramos tenido un funcionamiento normal. Y en eso nos estamos abocando. La crisis sanitaria que hoy se vive ha fortalecido el quehacer de profesionales que en 2019 alcanzaron halagüeños indicadores docentes, académicos y asistenciales, resultados que aspiran ser superados. Hubo apuntes históricos como que el índice de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos fue la más baja de su historia, de sus 55 años. Superar eso es un reto y superar el índice de infectación hospitalaria que tenemos también es un reto, que fue la más baja también de su historia. Esos son índices de calidad y de desarrollo desde el punto de vista médico hospitalario. El año próximo es el aniversario cerrado, por decirlo, de un evento científico que lo hemos logrado nacionalizar, que es el evento de enfermedades raras y que es el único hospital pediátrico en Cuba en este momento que se dedica a tener un evento de enfermedades raras. No hubo esta vez grandes encuentros ni celebraciones, pero de manera discreta y simbólica se rindió homenaje a sus fundadores y a quienes hoy, siguiendo su ejemplo, velan por la salud de nuestros infantes. Desde Cienfuegos, Amaris Leiva Feijóo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.